Alejandra Espinosa sumó un triunfo más en su carrera este fin de semana cuando desfiló por la pasarela que presentó en Puerto Rico. Sin embargo, más allá de los éxitos y las metas profesionales, el corazón de la ex Nuestra Belleza Latina se llena con solo ver los ojos de su hijo Aiden Mateo. Inspirada por ese amor, dedicó unas emotivas palabras para el niño de 8 años que no solo reflejan el cariño eterno, sino que enaltecen la personalidad de un pequeño que en un par de años veremos triunfar al igual que su mamá. Cada etapa tuya ha sido verdaderamente fabulosa, eres un niño de grandes valores y virtudes, escribió. En el clic volvemos al pasado para ver a Mateo de bebé y como hace apenas 8 años, nos contagió con su alegría y creatividad de intelecto. Alejandra también mostró las preocupaciones que muchos padres de familia comparten al pensar en el futuro y las complicaciones que podrían vivir sus hijos. Me aterra ver el mundo en el que te está tocando vivir y todos los días le pido a Dios que nos dé la gracia y las herramientas para poder guiarte por el mejor camino, expresó orgullosa la mamá.